Contrataciones de bandas, solo las mejores y no vale nada, comienza siempre llorando y así llorando se acabará, todo esto es que se aportó y la vida no vale nada. El grito, el grito, el cuerpo, el patrón, sostenía con el surdo de caja. Hay que irse a buen ser a mirar, y si lo hiciste en la tigana, y si lo hiciste en la tigana, y la vida no vale nada. Hay que irse a buen ser a mirar, y si lo hiciste en la tigana, y la vida no vale nada. Y si lo hiciste en la tigana, ¡Suscríbete al canal!